Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Cómo va la cosa? ¿Cómo va el día? Antes de nada comentaros que tengo el ventilador puesto en aquel lado, a un par de metros de distancia porque si no, fijaros la hora que es, las 15 y 15 del miércoles 5 de agosto, Andalucía, centro de Andalucía, Córdoba, sin el ventilador, que a última hora estamos, aunque sea mueve un poquito el aire caliente, yo no estaría aquí ahora mismo grabando, así que si se mete un poquitín, un poquitín el ruido, lo siento, no voy luego a limpiar, tendría que extraer el audio, del vídeo, limpiarlo con Audacity y luego volver a subirlo y nada, simplemente lo voy a subir como esté porque creo, yo mismo me estoy monitorizando y no veo que moleste el ruido del ventilador y como no molesta, pues lo voy a dejar y como dice el dicho, si te molesta, me callo. Bueno, acabo de mencionar a Audacity y nunca mejor dicho, me va a venir al pelo, nunca mejor dicho porque voy a hacer un experimento, nunca lo he hecho. Voy a compilar con todos vosotros en directo, aquí en vivo y en directo, voy a compilar en el vídeo para vosotros y para vosotras, para vosotros jugadores, pues voy a compilar a Audacity 2.4.2, la última versión en Linux Mint, o sea, en Ubuntu 20.04, siguiendo las instrucciones que da la gente de de Audacity. ¿Por qué estoy aquí en Linux Mint 20? ¿Por qué dirás? Bueno, porque ya sabéis que la última versión de Audacity no está disponible en PPA porque el chico que lo que lo que lo empaquetaba en PPA al amigo Pandajin ya no está, no le sale. Vamos a ver aquí. Ya no le funciona el tema del empaquetado y lo ha dejado. Aquí ya lo comentaba yo. Adiós al último Audacity en el PPA de Pandajin para Ubuntu y Familia. Y bueno, aquí comentaba que, bueno, que tenía este hombre, tenía errores a la hora de empaquetar a Audacity y lo que yo voy a hacer entonces es instalarlo desde el código fuente, compilarlo desde el código fuente, a ver si me sale. Si tengo éxito, subo el vídeo. Si fracaso, este vídeo no lo vais a ver. Así que si lo veis, es cosa de que de que ha servido evidentemente. Bueno, vamos a ver, vamos a ver. Lo primero antes de nada, primero que todo vamos a eliminar el Audacity que ya tengo de repositorios. Se veis aquí. Tengo, tengo una cosita que es súper sonorable. El otro día canté y me ha, yo tuve penalizado un vídeo por cantar yo, por cantar yo una canción con derechos. Veis que tengo el 2.3.3 de los repositorios de Ubuntu, pues vamos a desinstalarlo, porque yo quiero el 2.4.2. El 2.4.2 tiene, la última versión tiene, pues una serie de mejoras y de nuevas herramientas que a mí me interesan. Sobre todo la más importante, el exportado a Luf, ¿no? Ese es el que me interesa. Entonces, lo primero para evidentemente no tener dos Audacity, vamos a eliminar el que ya tengo instalado de repositorios. Ventana nueva. Esta son Ryu o Son9. Bueno, vamos a sudo apt remove. No lo veis expurgue. No lo veis expurgue para que deje las dependencias. Simplemente remove. Ok. Sudo apt remove Audacity. Ok. Mi contraseña. Elimino con esto la versión de repositorios. La 2.3.3. Audacity data, lifla, pam 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 pam. Los siguientes paquetes se eliminarán. Sí. Ok. Si algo sale mal, no importa porque vuelva a instalar Audacity de repositorios. Ok. Bueno. Y ahora vamos ya con el propio, con el propio proceso. No sé cuánto puede tardar. En compilar Audacity desde el código fuente puede tardar 5 minutos, 10, 15, una hora, dos horas, ocho horas, tres días. No tengo ni idea. Lo voy a probar aquí, haciendo el vídeo. No lo he probado antes. Permitidme. Café en vaso. De toda la vida. Eso de café de cápsula. Es un pequeñito que el café. El café es un dedal. Eso qué mierda es. Eso qué mierda es. Café en vaso de toda la vida. Cafetera italiana. Un vaso de agua. Duralet. De cocina. Un vaso hasta arriba de café. Café de cápsula. Madre mía. Vete, vete, vete. Vete por ahí que no te veo, por favor. Bueno. Bueno. Vamos al tutorial. Está en el foro de Audacity. Nos vamos a la sección de Compiling. Audacity. Unos dicen Audacity. Yo digo Audacity. Otros dicen Audacity. A veces también digo Audacity, pero no sé en verdad cómo se pronunciaría en castellano. Audacity o Audacity. Nos vamos aquí a este y lo que pone en building a Audacity 242 para Ubuntu 20.04. Yo tengo min 20 que es base Ubuntu. Aquí nos dice que bueno, que está disponible y que sigamos la última versión 242, que sigamos las siguientes instrucciones. Lo queremos compilar. Porque es que pasa una cosa. Si tu chica, tu madre, tu tía, tu abuela, tu amiga se llama Pilar y, por ejemplo, ella está en la calle. Y tú estás dentro de la casa y te queréis con ella, que dices, me voy a compilar. Qué chiste se me acaba de venir a la cabeza. Estoy hoy que lo parto. Me voy a compilar. Voy a compilar. Bueno. Que si queremos compilar de manera manualmente, automáticamente, te da cuenco barde, pues sigamos las instrucciones. Los prerequisitos son que tengamos activos las repositorias de fuente o source.ly. Perfectamente. Lo tengo yo aquí. Que tengamos FFMPG para el soporte de MP3. Lo tengo perfectamente. Que tengamos acceso a ROT en nuestra distro. O bien como usuario, como sudo. Como ruto, como sudo. Perfectamente. CMAC en su versión 3.15 o posterior. No lo he mirado, pero si lo trae Ubuntu, lo traerá Linux. Y conexión a Internet. La tengo también perfectamente. Bueno, pues también nos dice que requerimos una serie de dependencias en Ubuntu y Debian para instalar el de este, como se llame, Audacity. Estas son aquí y para los widgets X, WX widgets. Estos raros que utiliza Audacity. Pues bueno, las dependencias ya nos las dan aquí en una línea de comandos. Es decir, simplemente tenemos que... Ahí está. Copiar. Abrimos en el terminal. Terminal de autobús. Terminal de aviones. Bueno, y vamos a instalar las dependencias para la compilación manual de Audacity. Audacity. Compilación manual, no de repositorios. Ojo, os digo una cosa. No hagáis esto. Si os hace falta Audacity, sudo apt-install-dacity de repositorios. No hagáis lo que yo voy a hacer ahora mismo, que yo lo voy a instalar a mano. Porque quiero la 242 y para probarme, para probar a mi equipo si funciona y para dejarlo constatado en vídeo. Pero si os hace falta la 242, no lo hagáis. No sigáis este tutorial. Miradme porque soy muy guapo y hago chiste de vez en cuando y canto de vez en cuando. Pero no hagáis esto que yo voy a hacer. Y ok. Tengo que acostumbrarme que la webcam... La webcam es que no alumbra para mí, alumbra para el otro lado. Es decir, enfoca para el otro lado. Bueno. Sudo apt-install, pam, 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 pam. Algunas dependencias yo las tengo y otras no las tendré. Vamos. Ok. ¿Qué es lo que tengo yo por aquí? Sudo apt-install, ¿qué me ha dicho? Voy a saber si está instalado. C-Mac está instalado. Piton, pam, pam, los paquetes. Bueno, está todo instalado en su versión más reciente. Aquí hay paquetes que he dejado. Cuando he dicho remove Audacity, el de repositorios, ha dejado algunos paquetes que dice que ya son necesarios, pero lo voy a dejar por ahí. Lo voy a dejar por ahí y luego ya más tarde me encargaré de ellos. ¿Ok? Venga. La dependencia la tengo toda. Y aquí nos dice más o menos, yo no sé inglés, pero adivino, por palabra suelta, que dice que los WX widgets se tienen que compilar con Audacity porque tal y cual lo requiere, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, simplemente, WX widgets se van a construir, se van a compilar en la misma, en el mismo, al mismo tiempo. ¿Veis aquí? Summit Time is building Audacity. Qué bien hablan inglés. Madre mía, qué maravilla. Y es simplemente que instalamos, instalamos HIT, si no lo tenemos, que yo lo tengo, pero bueno, pues vamos a instalar HIT y ya está. Su debe de instalar HIT. Lo tengo en su versión más reciente. Eso que me ahorro. ¿Seguimos? Seguimos. Venga. Bajarnos el código fuente de Audacity. Dice que podemos ir a buscarlo aquí. Bueno, el 242 source code. Código fuente. ¿Dónde estás? Este es el Windows, el de Macos. Aquí está Linux source. Pues aquí está y este es el que nos vamos a bajar. Le damos aquí. Abrir con. Aceptamos. Ok. Muy bien. ¿Qué he hecho? ¿Abrirlo o descargarlo? Ya no sé lo que ha hecho. No sé si le he dado a guardar archivo o a descargar. Nos vamos a descargas. No te veo. Telespeto. Ah, esto es una broma que le hice por Twitter a... Por Telegram a un compañero. Telespeto. El de aquí, el de la que se avecina. Bueno. Borrar. ¿Dónde se ha ido Audacity? Que no lo veo. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Bueno, voy a bajar otra vez porque creo que no lo he descargado. Que me confuncio. Vamos a hablar otra vez. Audacity Linux source. Guardar. Claro. Le dije abrir con. Y no guardar. Guardar archivo. Muy bien. Ahora sí está. Audacity. Tal y cual. 242. Aquí está. Ok. Yo lo que voy a hacer. Primero que todo. Voy a abrir una ventana. Me voy a ir a mi home. 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 Barra home. Barra home. Como dice Mario. Lo voy a meter aquí dentro. De home que me averiguo mejor. Que en el directorio. En el directorio de descargas. Por cierto. Aquí tengo. Esta dirección. ¿Cómo se llama? Bunsen Lab. Que no quiere instalarse en ninguno de mis equipos. Mardita. Ahí está. Bueno. ¿Y ahora qué dice lo siguiente? Ya nos hemos bajado. Y lo tenemos que extraer del paquete. Bueno. Vamos a extraerlo. Antes de nada. Antes de nada. Yo lo que hago para organizarme yo mismo con mi mecanismo es crear una carpeta. Le voy a poner compilaciones por ejemplo. Compilar. Estoy compilar. Compilaciones. Así lo tengo todo bien. Aquí está. Y lo meto aquí dentro. Hay que asegurarse de que tenemos en nuestro trabajo un espacio suficiente. Ojo. Cuidado. Vaya a ser que. No vaya a ser que. Bueno. No vaya a ser que. Que no tengamos. Ojo. Cuidado. Bueno. Ahora sí. Yo ya lo extraigo aquí. El paquete tar. Punto. XZ. Y mientras que extrae cuidadosamente. Voy a beber café. Café. Si hay maza. Bueno. Aquí. Si hay maza. A ver si me paga algo. Habrá tiempo para ver más. Porque seguramente la compilación tardará suyo. Bueno. Ya lo hemos extraído. Paso siguiente. Nos dice que tenemos que entrar dentro de la carpeta resultante. Pues yo en vez de hacerlo por terminal. Voy a hacerlo. De manera gráfica. Es decir. Doble clic. Y ya está. Ya estoy dentro. Ya estoy dentro. Una vez que estamos dentro de la carpeta. El código fuente de Adacity. Que creemos una carpeta que se llama buil. CD buil. Pues yo en vez de hacerlo. Voy a terminar. Lo voy a crear de manera gráfica. Clic derecho. Crear una carpeta. A la cual vamos a poner buil. Ahí está. Y ahora. ¿Qué más dice? Tenemos que entrar dentro de esa carpeta buil. Que hemos creado. Pues vamos a entrar dentro de esa carpeta buil. Muy bien. Ok. Doble clic. Se puede hacer desde la terminal. O así simplemente. Ahora. ¿Qué más dice? Estoy dentro. Fijaros de la carpeta del código fuente de Adacity. Y dentro de la carpeta buil. O bill. O buil. Yo le digo buil. Lo he escrito bien. A ver si me he equivocado. B-U-I-L-D. Es que veo menos que PPLH. B-U-I-L-D. Que si me equivoco. No sirve. Entramos nuevamente. Ok. Ahora nos dice. Que tenemos que correr esta línea. Pero como yo lo he hecho manual. Y no tengo terminal. ¿Qué hago? Abrir una terminal dentro de la carpeta buil. Vamos a ponerla un poco más pequeñita. Y ya está. Vamos a echar esto para acá. Con paciencia. Y abrir en una terminal. Ok. Clic derecho. Dentro de la carpeta buil. Y abrir en una terminal. Ya veis que. Estamos dentro de compilaciones. Audacity. Pam, pam. Y dentro de buil. Ahora tenemos que correr esta línea. Pues pegamos. Que no se nos quede nada atrás. Ok. Venga. Venga. Vamos allá. No, 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 no. Copiamos. Copiar. Y pegar. A ver si le puedo poner un poquito más. Un poquito más. Ok. Ahora le doy a intro. Qué maravilla. Qué maravilla de código. Esto parece que estamos ya en Matrix. Parecerá luego que estamos en Matrix todavía, ¿no? Mientras que esto se va. Aquí veis que clonando. Pon, van. Aquí está usando ya los xwwitches. Ok. Lo está usando. Pues recordad que yo había aquí, como ya tenía Audacity anterior de repositorios, lo he tenido que quitar antes para que no cree conflictos. Y haya dos Audacity instalados que no sé qué hubiera pasado al tener dos. Si hubiera implosionado el universo o no sé qué. Pero bueno, es conveniente hacerlo, ¿no? Aquí está clonando cosas para prepararse para la compilación. De momento, pues seguimos aquí esperando. Vamos a ver mientras aquí en, ¿cómo se llama? En Bastop, ¿cómo está la cosa? Tengo ocho núcleos. Todavía no está compilando en sí. Está clonando, ¿eh? Ojo, cuidado. Vemos que por aquí, bueno, de temperatura estamos a 80, 70, 80 y pico. Cada núcleo, ¿no? Y desde el uso, el 30, 40, 50%. Pero todavía no ha empezado lo bueno, ¿eh? No vayáis a creeros que eso es lo bueno. Qué maravilla. Qué maravilla, qué alegría, qué alboroto. Cómo esto está corriendo, una atentica maravilla. Ay, qué bien configurando. Ya está, ¿no? Nos fijamos si hay algún error. Ojo, para compilar programas tenemos que tener también las cabezas del kernel. A partir de ahí está el Linux header y tu versión del kernel. El Wittlesense que lo hemos visto ya antes, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, yo no veo aquí ningún error. Bueno, yo no veo ningún error. Configurando, generando, generando, y build, fill, bam, 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 y correcto. Correcto. Bueno. ¿Qué más sigue? Dice que ahora corramos un make. Make. Pues entonces corro yo un make por aquí. Make. Toma make. Ahora sí. Ahora está preparando ya. ¿Veis cómo han cambiado las letritas? Verdes, azules, amarillas, rojas, coloras, etcétera. Qué alegría, ¿no? Qué alboroto por otro perrito piloto. Mientras tanto, creo yo que voy a tomar una captura para luego subir como miniatura a YouTube. Hostia, compilando aquí a Audacity. Madre mía. Esto es una alegría. Venga. Vamos a tomar esta. No me gusta cómo he salido. Voy a poner una... Así, una mueca como de diciendo, soy aquí un hacker informático, estoy compilando a Audacity. Soy un hacker, que te voy a hackear tu messenger. Y bueno, pues entonces vamos a... Voy a tomar otra que no me gusta. Bueno, durante el proceso tomaré otra y otra. Ahí está. Vamos a tomar otra. Esto es luego para miniaturas de YouTube. Yo es que soy muy cutre porque me han dicho, ya te vas haciendo mejor. Mejores vídeos. ¿Te falta hacer la miniatura? Es que yo no sé hacer miniaturas para YouTube. Eso que hace la gente así, como hace Mario, como hace más gente, como hace Boro también. Que se pone una imagen, unas letras de colores y así, muy grandes, luego a 1080. No tengo ni idea. Tengo que buscar a alguien que me haga la miniatura. Tengo que buscar a alguien que me haga la miniatura. Que me ponga pelo. No sé editar vídeo. Sé editar audio. No sé editar imágenes, fotografías, cuándo serán mía. No sé, no sé. Yo simplemente sé hacer esto y ya está. Beber café. Se me da bastante bien. Cuando la luna languidece, renace la sombra. Bueno, aquí estamos. Ya digo que no sé el tiempo que... Esto puede tardar, ¿eh? Esto puede tardar lo suyo. No sé el tiempo que puede tardar. Así que la duración de este vídeo ya no depende de mí tanto, sino mayormente de lo que tarde Odacity en compilarse. Vamos a abrir mientras H-Top. Bustop, mejor dicho. ¿Ves cómo va la cosa? 77, 70 y 80 de calor, calorífico aquí de temperatura. Este es el... La máquina es el Slimbo One de 8 núcleos. Un Intel i7-8565U. Ya sabéis la serie portátil de estos aparatitos pequeñitos. Y bueno, 16 GB de RAM. Aquí vemos cómo va la cosa, ¿no? Venga, vamos a... Ahí está. Ahí sigue compilando. Ya mientras me voy a terminar el café. Ya no quiero más. Y ya no quiero más. Ya no quiero más. Y ahora mientras que sigue esto, los... Ahora está con los WX Widgets. Y todavía no creo yo que haya empezado con el Odacity en sí. Sino que está simplemente con los WX Widgets. Y luego tendrá que venir la propia compilación de Odacity. Así que supongo yo, digo supongo que los silencios... Los silencios... Escucháis el ventilador, si me callo, ¿no? ¿Lo escucháis? ¿Eh? Ahí está para allá. Está para allá el ventilador. A su ventilador Taurus me compré este yo mientras porque lo peor que puedes hacer en un videotutorial o en un podcast son los silencios. Quedarte callado sin saber qué decir. Yo por suerte todavía, todavía no me ocurre, ¿no? A veces sí me quedo un segundito blanco que antes no me pasaba, pero ya uno va teniendo una edad. Voy a poner cómodo. Entonces lo peor que puedes hacer en un videotutorial, si no tienes música para que te amenice... No pongo música porque el YouTube está muy tontorrón con la música. Pues lo peor que puedes hacer es quedarte callado, ¿no? Porque la gente ya entonces dice, ese tío, ¿qué hace ahí? Que no está diciendo nada. Así que bueno. Ese ventilador es un ventilador Taurus. De estos así... Que no es de pie. Y no es de cabezal. Que va haciendo así, ¿no? Con la cabeza. No, no, no. Bueno, pues me lo compré hace muchísimos años. Hace muchos, muchos años. Yo no sé si la marca Taurus todavía existe. Y se lo compré a un hombre que tenía una tienda de electrónica doméstica, electrodomésticos. Claro, electrónica doméstica, electrodomésticos. Ahí está. Ahí habéis visto cómo no. Pues aparte de vender ventiladores, televisiones, equipos de música, le compré a un equipo de música Aigua, que lo tengo ahí arriba, en una estantería, cuando será mía. Y bueno, me queda nada más que las cajas de cartón, creo, porque lo regalé todo. Regalé al equipo doble pletina de cinta, incluso un tocadiscos, un reproductor de discos de vinilo. Y bueno, pues lo regalé todo. Y era un módulo de las cintas, cintas CompatDix. ¿Tenía CompatDix en aquello tiempo? No, no creo que no. Era cintas y vinilo. Y el vinilo venía aparte. Era otro módulo aparte que se ponía arriba. Y yo tenía discos de vinilo. Y algunos se me, con la calor y eso, y ya estaba guardado, se me bombearon. Entonces cuando lo ponía así a ti, din, 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 din. Pero que lo que yo más escuchaba era cintas. Pero creo que el equipo se le regalé a unos sobrinos, a unos sobrinos míos. Y el equipo se llama Aigua, desde aquí veo el modelo. PXE850. Lo que yo no sé es si eso es el modelo simplemente del giradiscos, del tocadiscos. O era el modelo completo de todos los módulos cintas y eso. Vamos a buscarlo, porque esto está compilando. Vamos a ver. Bueno, no está mal. Pero os digo que todavía son los X-Widgets, que todavía no ha empezado a compilar Audacity. Si le damos las instrucciones, íbamos por Make, ¿no? Ok. Ahora luego le tenemos que tirar un Make-J4, por ejemplo, si tenemos un 4 núcleos. En mi caso, en mi caso tengo, como veis aquí, un 8 núcleos. Le tiraré un Make-J8. Y para que vaya más ligero, para que los 8 núcleos trabajen. Bueno, mientras que eso compila, vamos a buscar el... Lo estoy viendo desde aquí. Ahí igual, PX, 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 E850. E850. Vamos a ver si eso era simplemente el módulo del tocadiscos. Ah, el tocadiscos era. 850.000 anuncios. Aquí uno que lo vende, pues yo lo regalé. Este era el mío. Canalla, en 30 euros. Barato. Bueno, vamos a ver en imágenes, a ver si... Este era mi tocadiscos. Sí, este era. Este era. Y este era mi equipo. La cadena de música. Esta era la misma, la mismitica. Este equipo que yo tenía, y luego tenía yo también el tocadiscos. Tenía... Vamos a ampliar aquí, que veamos. Todo colección. Madre mía, qué antiguo soy. Este era mi equipo, el mismo. CXZ650. Sí, sí, aquí tenía la dos cinta. Dos cintas. Grababa de una a otra. O de la radio. Aquí tenía los botones. Y aquí tenía la pantallita digital. Los botoncicos. Sí, y tenía para CD también, aquí arriba. Sí, sí. Tenía para CD. Yo a aquel tiempo no gastaba CD, solamente cintas. Y luego mi tocadiscos era el que ya hemos visto, ¿no? Este. Que este se ponía aquí arriba. El... Este. Efectivy Wonder. Este era. El Aigua. Quieto. Que yo no quiero verlo en YouTube. Bueno. Aquí está. Aquí está mi giradiscos. No le voy a dar a reproducir, vaya que el dueño, el DRM Vintage Audio este, me lo reclame y me ponga un strike. El tío canalla. Pero este era. Este era mi giradiscos. Mi tocadiscos. Qué bonito. Está en Amazon. E. En PX. A ver cómo va la compilación. A ver si estamos aquí hablando. Bueno, todavía le queda eso un rato. Bueno. Vamos a ver. Aigua PXE850. Turntable. Reproduce 33, 45 revoluciones por segundo. Estamos en Amazon. ¿Qué es esto? ¿Qué es? No sé. Vamos a ampliar. Ahí está. Este era el mío. Ok. Ok. Tremendo. 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 Bueno, pues me lo compré. Me lo compré en la tienda del hombre este. Y bueno, pues. Aparte de vender televisores, neveras, montaba aire acondicionados. Tuve un accidente con el tiempo. Años después. Que se cayó de una escalera en una fachada montando un aire acondicionado. El mío me lo montó él. Me lo montó bien. Ese hombre se lo montaba bien. Se lo montaba bien. Pues. Y se lo montaba y te lo montaba bien. Pues. Ese hombre, pues. Se cayó de la escalera. Se cayó de espalda y ya se tuvo que retirar porque ya le quedó ya para siempre. Y entonces ya no podía. Ya no podía trabajar. Trabajos de esos de montaje, de acarrear peso, de cargar lavadoras, televisiones. Había antiguamente aquellas televisiones que eran así, que eran así de grandes, que parecían un saco de acetuna de 90 kilos. Y bueno, yo hace poco que lo he visto. El hombre está tan feliz. Te hayas retirado, pero está tan feliz. El hombre está bien, en forma. Esto, lo otro. Pero vendía televisiones, neveras, frigoríficos, batidoras, cuberterías, cuando esa era mía. De todo. De todo lo que tú quisieras estar en el hogar vendía ese hombre. Y aparte tenía un videoclub. Sí. Tú entrabas a la tienda, tirabas de frente para allá, y luego tirabas a la derecha. Y tenía allí, no era muy grande, pero sí un videoclub con lo último de Sorosanagar, de Estalones, Robocop. Y a qué tiempo que haya. Sí, sí, películas a que hayas. Claro, cuando tú cogías una cinta, que ya la habían visto medio pueblo, estaba medio pisada. Y ya empezaba a verse blu, 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 malamente. Un poco borrosa. Pero al final... Y de eso que estaba viendo, por ejemplo, Estalones, allí con la cinta, matando allí vietnamitas. Diciendo día a día. Pues a veces cuando sonaba el sonido, como estaba ya la cinta muy pisada de alquilarla a mucha gente. Hacía blu, 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 blu. Sonaba aquello malamente. Malamente. La gente devolvía la cinta sin rebobinar, porque sabéis que en la videoclub había que devolver la cinta y rebobinas. Y ojo, cuidado. Al final del videoclub, al final del videoclub, no al final de la Rambla, me encontraré con la negra flor. ¿Dónde vas, negra, rosa? ¿Me regalas tu amor? ¿Que entraba Radio Futura? No. Al final del videoclub había otro pasillo a la derecha. Y estaba allí la cosita, ya me entendéis. La peliculilla esa un poquito... Peliculilla un poquito, ya sabes, no picantes, ¿no? Pues, claro, aquello... Aquello tenía su cosa, ¿eh? Yo no tenía edad. No, yo no tenía. Yo era un sagal, un niño. Pero que... ¿Tú cómo ibas allí a la tienda? Le decía, solo hombre, quiero esta. La tenías que entregar para que te apuntara, te la cobrara y luego para ver que la devolvías. Pues la gente se la llevaba, claro que sí. Claro, tú venías con la cinta, a lo mejor cogía una de Estalone para disimular, otra de Sor Sanagar y en medio ponías la... Taca, taca, taca. Y decías, bueno, yo me quiero llevar esta, la última de Depredador. Quiero llevar la de Rambo... Rambo 2. Misión en Marbella. Y... Quiero llevar esta, ¿no? Y claro, mirabas para el lado que no te hubiera nadie. Ibas tú allí a alquilar esas películas cuando estaba el solo, ¿no? El de la tienda. Y luego llegabas seguramente a tu casa. Me imagino. Yo no tenía ni aparato de vídeo, pero bueno. Luego llegabas tú a tu casa y... Y cogía la de Rambo de Sor Sanagar y la tiraba por ahí. Y te quedaba. Madre mía, que esto es un tutorial de Audacity. Aquí no estamos hablando de... Bueno, que todavía sigue colado aquí widget esto. Madre mía, qué ruina. A ver lo que dura esto, a ver para cuando tengo conversación, que ese es el tema. Voy a retirar un poco el micro, que me lo voy a comer, leñe. Bueno, voy a beber una mejilla de agua, ¿no? Imaginaros que estoy en uno de mis podcast, cascando aquí, contando un poco la vida. Recuerdo también una vez... Echo, es cuando arribo a casa. Recuerdo también una vez... ¿Habéis visto a alguien... Ahora ya, en serio. ¿Habéis visto a alguien que haga tutoriales de Linux? Y que diga tantas tonterías cuando será mía como yo. Es que esto no es seriedad. Esto no es seriedad. Por cierto, quiero responder... Quiero responder a... ¿Lo hago públicamente? ¿Lo hago públicamente? Bueno, esto va a tardar mucho en algo que me tengo que entretener. Y lo voy a decir, ojo, sin malicia. Lo voy a decir con todo el cariño en el mundo. Pero bueno, lo voy a decir sin malicia. Vámonos. Voy a responderlo públicamente. Y no te enfades, ¿eh? Que es del cariño. No me salta la música que me enrito. Venga, vamos a... Cállate, cállate por aquí. Bueno, ayer subí un vídeo... Ahora cuando me alumbra el navegador me veo todo. Ayer subí un vídeo que era como grabo mis vídeos de escritorio linuxero mostrando mi webcam. Bueno. Muy bien, el vídeo buena acogida. 397 visitas. Gracias a todos. Gracias a la vida que me he dado tanto. Y bueno, aquí mi amigo Baito, Baito Azul. Es que no sé. No veo, no veo. Necesito gafas de cerca. Me dice... Ya le he contestado por escrito. Pero le voy a contestar ahora. Le voy a extender la explicación. Sigue, Adociti. Sigue, si no, lo dejo. Sigue. Y esto Baito Azul, te lo digo desde el cariño. Ojo, no es mal rollo. No es mal rollismo. Me comenta. Me comenta. Gracias por el vídeo. Y ya que estoy, te quería pedir una cosa. Y es que cuando grabes, aumentes, por favor, el tamaño de las fuentes del sistema y las aplicaciones. Normalmente veo tus vídeos en mi móvil de 6,9. Yo también tengo un móvil de 6,9. También veo vídeos ahí. Veo mis vídeos en mi móvil de 6,9 y a 1080. Y aún así se ve pequeño y a veces tengo que levantarme y ponerme frente al PC en otro cuarto para ver ciertos detalles. Y en verano da pereza. Por ejemplo, el penúltimo vídeo lo veré más tarde por eso. Por lo demás todavía. Gracias, hombre. Y ponte de una vez aire acondicionado en ese cuarto que un día te va a dar un yello en un directo. Tengo ventilador. Es decir, Baito Azul. Baito Azul. Ojo. Que en verano da pereza. Que aumente yo el tamaño de las fuentes de las aplicaciones y del escritorio. Para que tú puedas verlo en tu móvil a 6,9 a 1080 bien. Evidentemente yo estoy grabando esto en un monitor de 1080. En un móvil, por muy grande que sea, no se va a ver con todo detalle. Porque es un móvil reducido. Aunque sea 1080, aunque ponga que sea 1080. Me estás pidiendo... Me estás pidiendo que yo aumente para ti el tamaño de la fuente de las aplicaciones. Para que tú veas tranquilamente en tu aire acondicionado, en tu sillón, en tu móvil, el vídeo de manera correcta con todos los detalles. Y yo aquí me estoy asando mi cochinera tecnológica. Que esto es una alacena. Esto es una despensa donde tengo todas las mierdas, la lejía, los butanos, el congelador y todo. Me estoy aquí asando 45 grados para hacerte a ti un vídeo. Y ahora tú quieres que para que no ir a verlo, porque te da pereza, yo aumente el tamaño de las fuentes para que tú lo veas en tu móvil. Me estás pidiendo eso, por favor. Por favor, yo me estoy sacrificando, haciendo la 1080, sacrificando en esta mierda de cuarto que tengo en esta cochinera, que tengo en esta cochinera tecnológica. Con más de 40 grados. Y a ti te da pereza ir a verlo a otra habitación. Caes en la cuenta ahora, ¿no? Y te lo digo desde el cariño, desde el respeto. Si yo estoy aquí una hora grabando un vídeo, tú puedes ir a verlo también tú en tu PC. Bueno, yo ya le contesté. Digo, entonces... Yo grabo... Vuelvo a repetir, ¿eh? Desde el respeto. Yo grabo a 45 grados en mi despensa, lo que yo llamo un cochinera tecnológica. Arriego de morir asfixiado y me aguanto. ¿Y a ti te da pereza ir al otro cuarto al PC a ver mis vídeos? Estos vídeos están hechos para verlos en PC 1080 y así seguirán. No voy a aumentar nada. Aquí te respondo también con educación. Además que te pongo el guiñito este y el ok. Bueno, me contesta. Dice, peor. Me da pereza encender el portátil en mi cuarto para verlos porque con este calor... Pero los acabo viendo. Y donde vivo también hace un calor del carajo. Cuando el grajo vuela abajo, hace un calor del carajo. Bueno. Que en tu cuarto hace calor. En el mío lo que hace... Esto es la ponia, ¿no? Donde vive Papá Noel, ¿no? Vaifito azul, por Dios. ¿Qué cosas me pides? Yo acepto sugerencias. Acepto que me pidáis cosas. Intento. Revisa esta distro, mira este programa, esto, lo otro. Y en la medida de mis posibilidades, de mi tiempo, de mis ganas. A veces, o no puedes. A veces, o simplemente no quieres, ¿por qué no? Me dicen, revisa, por ejemplo, el inventario ese. Si no quiero, no tengo por qué revisarla. Pero siempre me he caracterizado y creo que todos somos iguales o deberíamos hacerlo. De hacer lo que a nosotros nos satisfaga, nos llene. Y tú me estás pidiendo que para que tú no pases calor, yo aumente el tamaño de las fuentes aquí, en esta review. Para que tú la veas en tu móvil, en un cuarto que no hace calor. Y yo estoy aquí a 45 grados. No. 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 Ni por ti, ni por 20 más como tú. Ni en que me lo pidan 200 personas. Eso es una cosa imposible. Yo, con todo respeto, vuelvo a decir, y desde la sonrisa, no trabajo para ti. Ni para nadie aquí en YouTube. Esto es un hobby. Entonces, sé que me lo has pedido, por favor. Pero yo te pido, por favor, que vayas a ver la portátil a otra habitación que hace calor. Como en la mía. Posiblemente menos que es la mía. Porque yo tengo el congelador, que eso tiene un motor ahí que te cargas para enfriar de grande. Tengo la torre que está soltando fuego ahora mismo. Encendido. Bueno, ahora mismo lo que está soltando fuego es el Slimbook. No, está mucho. No, 73, 75. Pero todavía no está compilando el Audacity en sí. Está compilando la KeyWidget. Yo no sé si esto tarda mucho. Si esto tarda mucho, no sé qué voy a hacer. Cortar el vídeo, yo qué sé. ¿Cuánto llevo? Cuarenta minutos y todavía no he empezado a compilar el Audacity. Bueno, entonces, vaifito azul. A ver si os ponéis otros nombres que yo sepa leer. Es que os ponéis otros nombres que yo no los sé leer. Que no, que no lo voy a hacer por ti ni por nadie. Ni aunque me lo pida, yo qué sé. Eso yo no lo puedo hacer. Mira, hablando de nombres. Alberto, Francisco, José Cortés, Víctor Ibáñez, Francisco Laval, Luis Antonio. Nombres que yo puedo... Boro, hombre, Boro, ¿qué tal? Un saludo. Nombres que yo sí sé pronunciar, pero yo qué sé. Vipenom. Bueno, este más o menos, ¿no? A Fernando Vera. Y a tu vera, y a tu verita vera, y a la verita tuya, hasta el día en que me muera. Ojo, que por eso me han puesto una falta, yo tuve por cantar. No, yo no puedo hacer eso. Yo paso calor, tú pasas calor. Nosotros pasamos calor, vosotros pasáis calor. Y ellos pasan calor. Ni mi hijita. Bueno, ya vamos a dejar este tema. Esto es simplemente por dar conversación. Se está yendo el sol. Se está yendo el sol porque tengo la versión de bajada. No es que se vaya el sol. No es que se vaya si son las 4 de la tarde todavía. Pero ahora el sol está rodeando para allá. Y ahora he bajado... La persiana le he dejado un par de dedos a otras simplemente abiertos para que no me dé aquí la cara y me produzca el efecto ese. Pues entonces ahora estoy un poco más oscuro. Bueno, me voy a dejar así porque... Así, algo de que me llega el ventilador de allí, pues me está llegando más o menos. Ay, madre mía. Qué bueno que esto simplemente da charla mientras que esto va compilando. Mientras que va compilando. Mientras voy a contar un par de chistes que me contaron el otro día que me han hecho mucha gracia. Os voy a contar un par de chistes de peluqueros. Que me hicieron mucha gracia. Mejor dicho, uno no lo voy a contar porque... Aunque es un chiste... Aunque es un chiste y un chiste es simplemente algo para hacer gracia, para hacer reír... Pues en estos tiempos que estamos viviendo de corrección política, a lo mejor no va a ser bien recibido. Uno me lo voy a callar. Te lo contaría si te tuviera en frente en persona, pero aquí por internet no. Te voy a contar el segundo. El agua se está calentando. Madre de Dios. Madre mía. ¿Cuándo serás mía? Madre mía. Bueno. Primer chiste. Primer chiste. ¿Esto qué le queda? Madre mía. A ver si termina así. Me libra de contar el chiste. Esto está... Yo estoy aquí a 42 grados o 45 grados grabando, pero el microprocesador, el ICI 78565U del Slimboon. Está aquí a full. Yo lo he visto más. Yo lo he visto a 90 y pico grados. Sí. Pero bueno. Pues los XWiJS sí que tardan. Madre mía. Para hacer la WiJS de Lavocity sí que tarda la compilación. Bueno, primer chiste. Bueno, primer chiste. ¡Ay! Ha terminado. Ha terminado. Entonces vamos a seguir. Ahora si me da tiempo lo cuento. Vamos a seguir con el manual. ¿Dónde nos habíamos quedado? Ya no me acuerdo. En make, ¿no? Y ahora hay que poner makej4. Pues yo voy a poner makej8. Pero no lo voy a poner directamente. Bueno, sí. Que es make-j4. Yo voy a poner make... Yo creo que iba por aquí, ¿no? Es que ya se... Creo que fue el makej4, evidentemente. Venga. Make... Make... Ahora está en mayúscula el n. ¡Ay! Makej8. ¿Por qué? Dice aquí que... Si tiene multicore, es decir, multinúcleo, considera tanta j el cambio. Es decir, por ejemplo, a 4 si tienes 4 núcleos. Como yo tengo 8, entonces voy a poner 8 para que trabajen los 8. ¿Ok? ¿Vamos a darle candela? Vamos. Ahí. Vamos a darle... Ahí a darle fuego. Fuego. Encendido. ¿Ya está? Al final no va a dar tiempo a contar el chiste. Bueno, makej8. ¿Y ahora qué más sigue? Venga, vamos a ver. Preinstalación. Test. Vamos a hacer un test de preinstalación. Mkdir. ¿Y esto qué hay que hacerlo? ¿Aquí en la misma terminal? Ah, no, no, no. Espérate, espérate, espérate. Create a local folder for Audacity settings. This folder. ¿Esto qué quiere decir exactamente? No lo entiendo. ¿Vamos a traducirlo? ¿Por qué no? Vamos a traducirlo. Venga, vamos a buscar aquí Google Translate. Vamos a... Bueno, ahora pongo makej4. La copia. Vende. El chiste, el chiste. Recordarme si me olvido yo. El chiste. Y bueno, ¿y nosotros cómo te lo vamos a recordar? Si tú... Esto ya está grabado. Bueno. Venga. Copiar. Crea una carpeta local para la configuración de Audacity. Esta carpeta solo se usará para pruebas y no se instalará. Ojo, ¿eh? Cuando no estéis seguros de lo que dice, haces como yo traducí. Pues... ¿Cómo le llamo a esta carpeta para las pruebas? Le pongo test. Y ya está. Audacity test. Venga, vamos a crearla aquí. Aquí en... Vamos a abrir otra carpeta. Ventana nueva. Aquí. Y le voy a poner... Audacity test, por ejemplo, ¿no? Audacity guión. Esta cosa me gusta hacerla sin espacios en blanco. Ok. Ya estoy dentro de... Ya estoy dentro de Audacity test, ¿no? Y ahora... Tengo que crear una carpeta. Dentro, ¿no? Mkdir, bin... Bueno. Mkdir. Vamos a abrir una terminal. Abrir en una terminal. En Audacity test. Vamos a quitar esta carpeta de aquí. Estamos on fire. On fire aquí. Y bueno, vamos a ver ahora... Vamos a ver esto. Venga. Ok. Venga. Pegamos. No se puede crear el directorio. Ponpon City no existe. El directorio. No existe el archivo del directorio. Mkdir. Bin. Tendría que haberse creado. Tendría que haberse creado. Porque es que esta carpeta... Esta carpeta... Portable settings. Hay que ponerle el nombre a este. O hay que crearla dentro. Create a local folder for Audacity settings. Mira, aquí me ha pillado. Crea una carpeta local para confedión de Audacity. Esta carpeta solo se usará para pruebas y no se instalará. Pues aquí me ha pillado. Create. ¿Y dónde hay que ir? ¿Y dónde? ¿Dentro de la propia, no? ¿Dentro de la otra carpeta será? Puede ser. Que yo... Ojo. Yo me equivoco también. Mucho. Entonces vamos a salirnos de esta carpeta. Vamos a salirnos de esta carpeta. Y vamos a seguir dentro de la carpeta build. ¿Dónde estábamos? ¿Será aquí donde hay que crearla? No sé. Yo voy a probar. No sé. Voy a probar. A ver. A ver qué pasa. Mkdir. Es que estoy dentro de la carpeta build. Sí. Mkdir. Bin. En realidad se. Portable. Settings. A lo mejor es que no hay que poner esas... Esas comillas, ¿no? Sí. Pues ahí no me da ningún error. Se ha creado aquí alguna. ¿Dónde se ha creado eso? No lo sé. Ah, y aquí en BIM, ¿no? Reliace. Portable Settings. Aquí está efectivamente. Y aquí era dentro de la misma directoria, ¿eh? Para que veáis. Y ahora tengo que entrar dentro de BIM Reliace, que ya he entrado yo de manera manual, ¿no? BIM Reliace. Ok. Entonces vamos a hacerlo por aquí. CD. BIM Reliace. Vamos a entrar con la terminal dentro de ese directorio, que sería este. Reliace. Venga. Vamos a ver. Pegar. CD. BIM Reliace. Ya estamos dentro. Y ahora vamos a probar si funciona Audacity. Taca, 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 taca. Taca, taca. Vamos a lanzar Audacity. Hostia. Oh, qué maravilla. Aquí lo tenemos. Aquí tenemos ya, aquí tenemos ya Audacity 242. Auténtica, maravilla. Ojo, cuidado, compilado. Compilado, pero tope, tope, tope. Voy a borrar este icono. Retirar el panel que era del antiguo. Y tenemos, ojo, ojo, cuidado. Y tenemos aquí, ahora mismo, ayuda acerca de Audacity 242. Correctamente. Va a entrar a las preferencias. Voy a ponerlo, por ejemplo, en Jack. Ok. Y le voy a aceptar. Y está además en español. Ok. Jack, ok. Y bueno, que digo yo que ahora seguramente nos habrá creado una entrada aquí en sonido y vídeo. Porque luego para lanzar Audacity, seguramente cuando reiniciemos, o luego como habrá que lanzar. Seguramente cuando reiniciemos me habrá creado un lanzador aquí en sonido y vídeo. Ok, aquí no lo veo, pero seguramente cuando reiniciemos. Y luego, si no, pues se puede lanzar simplemente desde la terminada. A ver qué más nos pone por aquí. Ajá. Ah, es que todavía no está instalado. Leñe. Leñe, ¿verdad? Fijaros que esto es una preinstalación. Un test de preinstalación. ¿Cierto? Eso pasa por no leer. Por no leer. Todavía no está instalado. Hemos probado que funciona. Efectivamente. Como veis, funciona la prueba de preinstalación. Cerramos. Ok, ya hemos cerrado. Y ahora procedemos a la instalación. Instalación. Es decir, retrocedemos hacia la carpeta de instalación. Instalación. Venga. CD. Taca, 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 taca. Vamos para atrás. CD dos puntos, barra dos puntos, dos puntos, dos puntos. Vamos para atrás. Y volvemos a la carpeta de instalación, que era la carpeta build. ¿Veis aquí que ya estoy en build? Ok. Esto sí me lo sé. Y ya llega la instalación, ¿cierto? Sudo make install. Esto sí que va a tardar ahora. Vamos a ver. Sudo make install. Sudo make install. Vamos a darle fuego encendido. A la de una, a la dos y a la tres. Vamos a darle fuego. A ver si nos falla el instalador. Contraseña. Taca, taca. Taca, taca. Venga. Ahí está. Ahí está instalando. Qué bien lo han hecho esta gente de Audacity. Una prueba. ¿Ya está? Hostia. Yo que iba a explicarlo que lo han hecho muy bien. Bueno, como ya había hecho el Mac anterior, se ha tirado ahí 40 minutos. Pues ya simplemente instalar es mover. Una instalación es mover los archivos que antes ha estado compilando. Compilar, pilar con pila, pilar con pila. Pues todo este archivo lo mueve a su correspondiente directorio, como veis. usr local sare, usr local sare, pam, 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 pam. Aquí tenéis el sudo make install. Pum, 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 pum. Lo va moviendo a su correspondiente directorio, etcétera, etcétera. etcétera. usr local, bin Audacity, que este sería el que lo inicia. ¿Ok? Y ya se está haciendo de noche, que no me veo yo aquí. Y ya está instalado. A ver si hay algo más. Simplemente por si queremos instalar el manual, que eso ya a mí no me interesa porque yo lo entiendo perfectamente. Para instalar el manual sería bajárselo y moverlo a su correspondiente directorio. Como veis, sudo un CID, es decir, descomprimir el CID, Audacity manual 242 CID y descomprimirlo en usr local sare, audacity, gel. El manual no me interesa. El manual no me interesa. Bueno, pues entonces ya está instalado. Vamos a minimizar, minimizar. Y ahora sí tiene que haber creado el lanzador en sonido de vídeo. Si no, cuando reinicie, cuando reinicie, tiene que, porque no ha refrescado cinamón todavía, no ha refrescado cinamón todavía el tema, ¿no? Vamos a buscarlo por aquí. Es que muchas veces no viene como Audacity, viene como no sé qué de audio, no sé cuánto. Lo que pasa es que yo, en algunas distros no viene como Audacity, viene como un hashtag grabador de audio, no sé qué. Pero como yo tengo aquí, tengo aquí un chorro de plugins de Jack, veis aquí, pues tengo una cosa aquí tremenda. Pero bueno, para ver si se ve nada, vamos a ver si se ve así. Y si no, cuando reinicie, fijo que Audacity. Cuando reinicie, fijo que tiene que salir ahí el icono del instalador. Pues nada más, es que yo no sé si intentar lanzarlos desde una terminal. Aquí es donde yo, ¿esta cuál es? Audacity. Si lanzamos desde aquí, ok, ahí está, perfectamente. Cuando reinicie, seguramente ya estará el icono, no preocuparos. Ok, bueno, preferencias, ok, ya como ya lo he puesto, voy a dejar este tema, muy bien, reproducción. Y bueno, lo que yo antes de... no me he olvidado del chiste, no me he olvidado del chiste. Que es un chiste muy bueno, es un chiste muy bueno. Voy a probar a ver lo que a mí me interesa. Voy a probar lo que a mí me interesa, a ver si está aquí disponible. Miramos aquí, acerca de Audacity. Busca, atlización en el ñ, que me he equivocado. 242 es la última, venga. Habéis visto que funciona perfectamente las instrucciones de Ubuntu, ok? Ok, venga. Acerca de Audacity. 242, van correctamente. Vamos a meter un archivo. Vamos a meter un archivo de audio. ¿Dónde tengo yo un archivo de audio? Ya puedo cerrar las carpetas. Ojo. Ojo, esta carpeta, ya que hemos instalado compilaciones, yo no la borro. Es decir, no la borro. Aquí están todas las cosas de Audacity y toda la instalación propia. No molesta, no la borráis porque seguramente creo que no funcionará, me parece. Entonces, por si queremos desinstalar luego Audacity, si nos arrepentimos y queremos volver a ver repositorios, tenemos que entrar aquí en la carpeta, la carpeta build, y aquí le tendríamos que tirar un sudo make un install. Lo mismo que para instalar, hemos hecho un sudo make install dentro de la carpeta build. Pues para desinstalarlo, sudo make un, delante de install un, un install, ok? Que si nos fijamos todavía tiene que estar en este directorio. ¿Veis? Compilaciones, la que he creado, Audacity y tal y cual. La carpeta build. Le tiraremos un sudo. Le voy a poner por aquí, make un install. Ojo, yo no me voy a tocar porque la acabo de desinstalar. Esto es para desinstalarlo. Ya tenemos que hacerlo desde la misma carpeta que hemos hecho la instalación. Corregidme si me equivoco. Desde la misma carpeta que hemos hecho la instalación. Así que no borráis la carpeta de Audacity, la que hemos usado para instalar. Ok, bueno. Voy a probar una cosita. Y una cosita que su peso no vale. Aquí tengo una... Una... Una de estas muy grande. No tengo una cosa más chica. Que no sea una MP3 tan largo. Bueno, va, en música. Es MP3 y ya está. Ya, ¿qué más da? Largo si llevamos casi una hora. ¿Y qué más da? Si son cosas de la edad. Vamos a meter a MP3 aquí dentro. No lo voy a reproducir porque es música de los 90, de los 70, los 80, con derecho de autor. Simplemente voy a mirar una cosita. A ver si está la opción de que yo me interesa. Las dos opciones dentro de Audacity, que ya las comenté en su día, en mi blog, samorehockey.com, en mi canal de YouTube. Comenté las novedades de la 242. Así que podéis buscarlo en mi canal de YouTube. Pero quiero ver si, habiéndolo compilado de manera manual, manualmente cobarde de Duckwing, pues entonces tiene las opciones esas disponibles. Venga. Vamos a verlo. Aquí seleccionamos el audio. Picando aquí mismo a la izquierda. Y quiero ver si tiene la opción de analizar. A lo mejor hay que activarlo. Efecto. Normalizar volumen. A los Luf. Sí está por aquí. ¿La veis? Está por aquí totalmente. Yo suelo siempre mis podcasts ponerlos en 16. En menos 16. ¿Ok? 16. En estéreo, a menos 16. Le podéis quitar si queréis el cero. Y si son en mono, a menos 19. Eso lo aprendí de David Cerribas de 9 decibelios. Del podcast 9 decibelios. De 9 decibelios.com. Está presente la opción de los Luf. Muy importante para la gente que hacemos podcast. Y para la gente que si tú quieres subir a YouTube. Antes de editar el audio aparte también. Perfecto. Y ahora me falta una opción. Creo que está en analizar. Que es RMS. A lo mejor es que no está activado. Nos vamos a agregar. Eliminar complementos. Ok. Vamos a ver si está por aquí. Y hay que activarlo. Nuevos. Picamos en nuevos. ¿Se pueden buscar? O no lo sé. RMS. Lo más importante es los Luf. Que eso ya. Esto es un medidor de. Digamos de Luf. No también de RMS. De cosas de esas. Esto buscarlo aquí. Ahora yo voy a tardar una barbaridad. Creo que voy a cortar. Y luego lo busco yo de manera manual. Es que no sé cómo se llama. Tampoco exactamente el complemento. No sé cómo se llama. No sé. Tendría yo que. Madre mía. No sé cómo se llama. Y buscarlo así. Buscarlo así. Buscarlo a. ¿Cómo se llame? Así. A voleo. Voy a tardar mucho. Vamos a ver en deshabilitados. No hay ninguno. En nuevos. No. Eso ya lo buscaré yo luego. Seguramente al reiniciar estará. Seguramente. Seguramente estará. Ya os digo. Pero es que no sé cómo se llama. Ahora para buscarlo. Tan, 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 tan. Que tiene la zarzamora. Que hasta das horas llora que llora. Bueno. Vamos a dejarlo. Lo importante es que ya está eso. Generar. Vista. Reproducción. Ver. Amplificar. Efecto. Amplificar. Auto-dacking. Pampa. Compresor. Compresor. Ecualizador gráfico. Esta es una nueva opción. Filter Curve. Creo que también está en la opción 2.3. Esto es muy importante. Haría un vídeo también sobre esto. Administrar. Para la gente que si te quieres dar un poco más de graver. Todo esto. Un día lo explicaré en otro vídeo. Que es una cosa bastante buena. Y que yo he aprendido en el paso del tiempo. Esto me encanta. Me encanta. Esta actuación me encanta. Pero ya digo. No recuerdo si está en la versión 2.3.2. O 2.3.3 anterior. No recuerdo. Ahora viene como Filter Curve. La curva del filtro. El filtro de la curva. Inversión. Normalizar. O sea, normalizar volumen. Que es la que hemos visto antes. Alos Luf. Complemento del 1 al 15. Del 1 al 15. Y complementos del 16 al 18. Ok. Ok. Analizar. Y herramientas. Herramientas. Y ayuda. Ok. Nada. Pues nada más. Audacity 242. Compilado a mano. De manera manual. En Ubuntu 20.04. O Linux Mint 20. Uliana. Vamos a cerrarlo. Y para terminar. ¿Desea agua de proyecto o no? Para terminar voy a contar el chiste. Y lo voy a contar aquí con el. Con el. Bashtop. Porque se va a hacer más gracioso. Con esto aquí delante. Me estoy quedando sin luz. Voy a contar el chiste. Porque parece que estoy aquí en la penumbra. Bueno. Voy a contar uno. Porque el otro. Ya dije antes que no era adecuado. Un hombre que. Un hombre que llega a una peluquería. Barbería. Antiguamente las peluquerías. Se afeitaba también. Ya no. Ya simplemente se pela. Pero ya hay muy poca gente. Por lo menos aquí en España. Hay ya muy pocas barberías. Que sean peluquería y barbería. Cuando se eran mía. Y el hombre se estaba afeitando. En una barbería. El hombre sentado a la silla allí. Y el barbero. De vez en cuando con la navaja. De afeitar la navaja. No cuchilla como ahora. No cuchilla. Navaja. Afeitar la navaja. El barbero de vez en cuando. Le cortaba. Un corte por aquí. Sangre. Ay. Perdón. Perdón. Le ponía papelito. Le limpiaba. Seguía afeitando. Ta. Otro corte. Y el cliente. Oiga. El barbero. Seguía afeitando al otro lado. Ta. Otro corte. Sangre. Limpiando. Y el cliente. Oiga. ¿No tiene usted otra navaja? Dice el barbero. No, no. Si está corta perfectamente. Y dice el cliente. No. Si es para defenderme. Canalla. Es para defenderme. Para estar en igualdad de condición. A que me está dejando yo un grito. Así que bueno. Una hora y cuatro minutos. Madre mía. Me van a regañar. Muchas gracias. Esto ha sido Audacity 242. O Audacity 242. Instalación. Compilación manual. Linus 1020. Juliana. Ubuntu 20.04. Lo mismo. Focal Fossa. En directo con todos vosotros. No lo había probado antes. Ya habéis visto todo el proceso. Si aguantáis a verlo una hora y pico. Y bueno. Espero que sea de utilidad. Si te ha gustado el vídeo. Dale a like. Suscríbete. Activa la campanita. Para que te avise YouTube de nuevos vídeos. Manda este vídeo por todos los sitios del mundo. Y bueno. Para más vídeos. Visítame nuevamente. Si no te avisa YouTube. Escucha mis podcasts. Y también pues estoy en salmorejoaquí.com Venga. Chao.